Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor El collar de lágrimas dejó en mis manos Y en el pañuelito conserva mi bien Ya en la lejanía será mi patria Que con mis canciones recordaré Ya mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre la bendición La bendición Camino sin rumbo cierto Sufriendo esta cruel herida Y al fin me ha de dar la muerte Lo que me niega la vida Lo que me niega la vida Tu ausencia me mata El llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata El llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo Y el alma de dolor se muere Y alongarte junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Y alongarte junto a mí Quiero vivir Así cantando Soñando y riendo Seré feliz Mi linda longuita Que me amará La soledad del papo Da los corazones igual Desde aquel día en que Mi longuita se fue a unir Para donde marcha guías De este longuita igual Bailemos con mi entrada El San Juanito de amor Coyendo en las miradas Pasiones del corazón Dos pasos para el un lado Y para el otro también Y los demás arretando Nos demos justo mi pie Dos pasos para el un lado Y para el otro también Y los demás arretando Nos demos justo mi pie Y a mi linda tu madrita Le vamos a festejar Y a mi linda tu madrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar Como la misteresón Vaya desde el propio día Como la misteresón Vaya desde el propio día Gritemos con alegría Que vive el buen amor Gritemos con alegría Que vive el buen amor Que vive el buen amor Solo por tu amor Yo me moriré Solo por tu amor Yo me moriré Si tú bien lo sabes Yo linda linda Cuando te quiero Y solo por ti Mi padre es tu mujer Y solo por ti Que te has capturado Ya ves Ya ves Ya ves que amor a decir Ya te cogí la prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser tu compañera Cantando como cantabas Perdida entre la mesa Hoy ya estoy más duelo Y en el fondo de una crueldad Nadie se mire que yo Nadie se mire que yo Me va a recoger mi prenda Soy puedo quitarla Si a cualquiera Que la venga Soy puedo quitarla Si a cualquiera Que la venga Soy Remecla Agua de veneno Me voy a tomar Porque mi mamita Me quiere quitar Agua de veneno Agua de veneno Me voy a tomar Porque mi mamita Me quiere quitar Yo la he querido Con mi corazón Ella es mi alma Mi primera amor Yo la he querido Con mi corazón Ella es mi alma Mi primera amor Que no me se perdieras Una vez un bebé Y que te lo voy a usar Y el debo que Y se te miras Una vez un bebé Y que tomando guay Un salio de golpe Me voy para un golpe Me voy para un golpe Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río me iré Te juro mi vida Que no volveré Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Adiós amor Por siempre digo adiós Tanto me iré Y nunca volveré Adiós amor Por siempre digo adiós Tanto me iré Y nunca volveré Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste y llorarás Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste y llorarás Y sufrirás Cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan ¿Qué será de mí? Por más distante Que de aquí me encuentre Por algo siempre Me han de recordar Por más distante Que de aquí me encuentre Por algo siempre Me han de recordar